Recuerdo aquellas noches que venías a buscar Haciendo mil kilómetros, te esperas en una nueva ciudad Tan lejos de tu hogar Yo estoy con mi guitarra, esperando que me toque ya probar Pa' empezar el concierto, ya no sé dónde estás Te busco entre la gente, pienso dónde irás y lo que harás Siempre me haces dudar Te gusta tanto el vicio como a mí Quizás un poco más Se acaba el tiempo, se ha hecho jugar Nos despedimos, hasta la próxima Se acaba el tiempo, se ha hecho jugar Nos despedimos, hasta la próxima vez Hasta la próxima vez Se acaba el concierto Nos vamos al hotel Quiero ver tus ojos Quiero explorar toda tu piel Hasta el amanecer Hasta el amanecer Cuando nos separemos Pensaré Ya en la próxima Ya en la próxima vez Ya en la próxima vez Se acaba el tiempo, se ha hecho fugaz Nos despedimos, hasta la próxima Si acaba el tiempo, se ha hecho fugaz Nos despedimos, hasta la próxima Si acaba el tiempo, se ha hecho fugaz Nos despedimos, hasta la próxima vez Hasta la próxima vez Hasta la próxima vez Hasta la próxima vez Hasta la próxima vez